Este sábado, la vida de la banda Jenny Rivera revela todos sus escándalos. Duró tres años los cámitos del divorcio. Nos dolió, ¿verdad? El saber que tan joven, tan chiquita, ella ya había salido embarazada. Comunícate con él y pregunta qué onda con el video. Historias engarzadas, sábado 9 de la noche, Azteca 13.